Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a presentarles por acá otro de Los Emos que viene en el disco más jovecito que se nombra más fuertes que nunca. Vamos a presentarles próximamente por ahí los diferentes medios. Gracias a toda nuestra gente de la Tantahuila. Gracias a toda nuestra gente por ahí de la mejor de los diferentes medios. Gracias por el apoyo que recibe nuestra gente de la Caliente en todos los medios de comunicación. Por ahí estamos pendientes, compadre, esto se nombra una viuda. Gracias a toda nuestra gente. Gracias a toda nuestra gente. Gracias a toda nuestra gente.